1, 2, 3, 4... Hay tantos amores que entregan la mitad Miles pagan los errores de unos nada más Porque hay tantas piedras que nos hacen tropezar Y andamos dando tumbos sin cesar Hay quienes te besan para ir a cobrar Otros que se alegran porque ocupan tu lugar Porque hay tantas piedras que nos hacen tropezar Y andamos dando tumbos sin cesar Hay que alcanzar la paz querido hermano A una limpieza quiero invitar El alma y que lava con ciencia y mano Agua de estrellas para el cuadro Abriremos puertas para regresar Cambiaremos balas por semillas de la paz Ya no habrá más piedras sino tierra que sembrar Y voces, muchas voces cantarán Paloma cautiva, sé que volverás A extender tu ala herida sobre la verdad Ya no habrá más piedras sin cesar Ya no habrá más piedras sino tierra que sembrar Y voces, muchas voces cantarán Hay que alcanzar la paz querido hermano A una limpieza quiero invitar El alma y que lava con ciencia y mano Agua de estrellas para el cuadro Hay que alcanzar la paz querido hermano A una limpieza quiero invitar El alma y que lava con ciencia y mano Agua de estrellas para el cuadro Agua de estrellas para el cuadro Hay que alcanzar la paz querido hermano A una limpieza quiero invitar El alma y que lava con ciencia y mano